Me siento de la patada, porque no la veo llegar Ya me la hicieron cansada, soy un desempleado más Pues la chamba que jalaba, me la acaban de quitar Me dijo el sindicato, te vamos a despedir No la hagas entonces al rato, porque no hay feria pa' ti Se te acabó tu contrato, no te quiero ver aquí Voy bajo tocando puertas, tratando de conseguir Otro can y entre encuestas, nunca me dicen que sí Un chorro de requisitos, me piden a dónde voy Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión Hoy canto allá en el metro, evitando el apaño La poli me anda siguiendo, entre estación y estación Si chicas me ven vendiendo, me los quitan de bolón Me siento de la patada, no tengo a quien recurrir No tengo feria pa' nada, ni duermo en cualquier jardín Que gacha en la arrastrada, que me están poniendo a mí Voy bajo tocando puertas, tratando de conseguir Otro can y entre encuestas, nunca me dicen que sí Un chorro de requisitos, me piden a dónde voy Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión Soy un desafiado más